Los estadounidenses siempre están muy mal informados y siempre se creen este tipo de basofía informativa que le venden los medios de comunicación. En Estados Unidos, por ejemplo, a pesar de que hay una ley contra el lavado de dinero, creo que desde 1987, 88, ahorita no recuerdo la fecha, a pesar de que existe una ley contra el lavado de dinero, en Estados Unidos no hay un solo directivo de la banca en la cárcel. Es decir, siempre el sistema judicial, ya sabemos cómo es, siempre llegan acuerdos, pagan multas y todo el mundo se salva de la cárcel en México, no es así. Entonces, lo que ha hecho Estados Unidos en este tipo de casos es criminalizar a los cárteles, criminalizar todo, todo lo que tenga que ver con los cárteles, con drogas, con drogadicción, tiene que ver con cárteles mexicanos. Los laboratorios como Purdue Pharma, que introdujo el oxicodin hacia fines de los, creo que fue en los noventas, y que ganó enormes fortunas, enormes fortunas. Se ha declarado de manca rota y ha pagado solamente 6 mil millones de dólares. Entonces, eso como que pasa, pasa desapercibido para mucha gente. De hecho, en las últimas encuestas que dan a conocer los medios de comunicación en Estados Unidos, si tú le preguntas a un demócrata o a un republicano, ¿quiénes son los principales responsables de la muerte de más de 100 mil individuos en Estados Unidos por el tráfico de drogas, la drogadicción? El 80% te dicen que son los cárteles de la droga o el gobierno de México. A ese grado de desinformación llegan en Estados Unidos. Y a mí lo que me entristece un poco, bueno, durante la presidencia de López Obrador, sí que ha habido un mayor énfasis en dejar las cosas en claro. Decir, a ver, señores, nosotros no producimos fentanilo, me refiero a nivel gubernamental. Nosotros estamos colaborando con ustedes, tenemos incautaciones récord de fentanilo. Hemos platicado con China para que nos apoyen, porque hemos detectado que el fentanilo sale de China, pasa por Corea del Sur y llega hasta costas mexicanas. Hay laboratorios clandestinos que utilizan los cárteles, por ejemplo, el cártel de Sinaloa, para procesarlo. Pero el gobierno de México no procesa como tal. El fentanilo, por cierto, es una sustancia que se utiliza, por ejemplo, para, ¿cómo se llama? Cuando te van a operar y te dan, y te duermen, vaya, ¿cómo se llama? Anestesia, para productos de anestesia. Pero, más allá de eso, México no produce confines, digamos, no produce drogas, que es lo que se está vendiendo más en Estados Unidos. Entonces, yo creo que un cierto sector, hay un cierto sector del electorado en Estados Unidos que todavía se sigue chupando el dedo y le sigue creyendo a pies juntillas a los medios de comunicación de Estados Unidos y al gobierno que insisten en señalar, apuntar a su vecino del sur para decir, es que todos los males están de ese lado. Los mexicanos no nos están hallando. En las últimas audiencias, en el Congreso de Estados Unidos, que yo he monitoreado, cuando les preguntan a los agentes de la DEA, cuando les preguntan al director de DHS, que es seguridad interna, que si México está haciendo lo suficiente, dicen, bueno, sí nos ayuda, pero nos gustaría que hiciera más. Entonces, siempre están, y además, porque aquí tiene un doble propósito de la DEA y de H, es decir que México no está colaborando lo suficiente, porque de esta manera, las agencias de inteligencia o las agencias como DEA jalan mayor presupuesto, justifican mayor presupuesto para su próximo año fiscal.